Madre parió una mujer Es estúpido Ay, buenos días Llevamos 15, ¿no? Sí, perfecto, yo voy con todo aquí No, yo no le hago caso, le respondo Listo, se fue bloqueado Ay, gracias Miren cómo estamos sudando ¿Quién de todos los que me están viendo están en el gym? ¿A qué marca la orilla? Que acaba de pasar el weekend ahí Vamos, vamos ¡Dura! ¿Dónde están las duras? Eres el sueño de cualquier hombre, de verdad Daría mi vida por ti Wow, Félix, gracias mi amor Es que aquí hay personas que dicen cosas tan lindas Gracias Vamos para el gym Vamos para el gym, gente Tenemos que ponernos ricos, sabrosos, deliciosos, jugosos, chupables Y ya está el palito masticando Hay que entrenar El entrenamiento en la clave Del chupo Para que estén más duros, más fuertes José, yo no lo estoy atacando Le estoy derritiendo la madras A todas las personas que me están viendo Por favor, pasen por mi perfil Y sigan mis páginas de Instagram Gentil Rincón Estudio Soy cosmetóloga Hago todos los procedimientos faciales Tengo botox Hialurónico Hialurónico Rhinoplastia Cuadra ambuscaras Cómulos Relleno de adera Blancamientos dentales Servicio de laser Remover Todo Plasma Pestañas Mi representación de cejas De labios De cabeza De estrías Tenemos todo Muy feliz Yo tradico en Tampa Soy venezolana Me tiene un placer Claudia Mi amiga Yanexi Lo que necesiten Por favor Venle amor A mi página Venle amor A mis publicaciones Molly Y a mí no me quiere entrenar A mí me regañó este niño Porque hice una publicación Y me dijo Para que la suena Como se ha entrenado Vamos a entrenar Vamos a mover esos culitos Pico Hey ¿Cómo estás? Hoy estoy saludando Todo el mundo Hay que tener Muchos Para poder hacer Un entrenamiento Así Miren Claro Estoy en este gimnasio Porque me quedo Muy cerca De mi casa Yo tengo Tenemos que saludar No estoy pasada De operaciones Tengo nueve años Que no me opero Estoy loca Por volver Loca Me quiero poner Los senos Más chiquitos Me quiero hacer Unos cuantos arreglos pero no he podido por los nueve años sin cirugía así que no estoy sentando en vez he mantenido mucho covejo pero en la cara tengo algunas inyecciones porque obviamente trabajo con eso y un superpeño para poder estar aquí hablando con ustedes y poder tener contenido si no no lo haríamos así con estos labios así al que le guste yo los hago y al que no le guste pásese por otra página tenemos que dejarlo sin ofendernos y sin hacer daño acuérdense que yo estoy aquí para arreglar problemas así que lo que necesiten cualquier nariz deformada cualquier labio que tengan biopolímeros deformaciones pueden contactarme cualquier persona que se haya hecho un servicio un procedimiento de ácido hialurónico y no le guste y se lo quiera quitar también lo quito no quito biopolímeros pero si los arreglo también hago rinoplastia con ácido hialurónico y botox así que tengo quemadores de grasa eliminación de grasa en la cara papadas, cuello eliminación de grasa localizado ultrasonido la de frecuencia eliminación de verrugas y las chicas más bellas las cubanas más hermosas las más duras las más prósperas las tengo yo en mi página así que no dejen de tener mi Instagram gentilrincón estudio las mujeres más bellas que se los digo yo que las he tocado personalmente son hermosísimos qué ventaja te dan esos labios me da la ventaja de que no todo el mundo los tiene así como los míos me da la ventaja de que los vendo trabajo más que todo soy famosa en el sentido de que tengo muchas clienteras que trabajan en páginas y en nightclub son labios exóticos extravagantes voluminosos sexys son otro nivel de labios no todo el mundo obviamente califica para esto no todo el mundo le gusta no todo el mundo los lleva no todo el mundo los puede pagar así que es cuestión de gusto sí y le he dado mucho uso también por eso la tengo así un poco hinchada seguramente no están usando su boca tienen que hidratarla y ponerle ácido hialurónico para que no pierdan la voluminación el volumen que tiene si están exagerados y el filtro lo exagera un poquito más pero para mi cara y mi cuerpo también soy una persona grande le doy unos 5 5,7 aparte que a mí me gustan es tan grande para poder besar mejor comer mejor morder mejor gracias mi amor gracias mi vida el papi estamos ubicados en tampa cualquier cosa que necesiten pueden escribirme para citos por instagram la verdad es que por aquí hay demasiados mensajes pero los de trabajo los respondo por instagram el rincón estudio es mi página pueden entrar aquí la verdad es que gustan más de los que puedan gritar es que el filtro hace que se vean así o sea no te puedo decir que te lo voy a admitir porque es que ya lo estoy admitiendo tengo una personalidad diferente y a mí me gusta lo siento y respeto todo esto esta es la técnica yo voy al gym plan efectivo si escribo un mail privado gentil rincón estudio mi página de instagram cualquier duda cualquier cosa que me visiten me pueden preguntar para que lo vean bien para que se lo saboreen mejor si también estoy tan cansada si también que me hagan labios raros yo los amo de verdad imagínense que soy especialista haciéndolo una mujer así tan cariñosa y amable como tú gracias yo me hice en la boca aumento de labio con ácido hialurónico hoy el tema hoy el tema es mi boca hola novio yo me hice en la boca yo me hice en la boca yo me hice en la boca pero preferiblemente Cuba al que se le antoje mis labios acuérdense que lo hacemos así que lo puede tener tu fabulosa novia o esposa tengo una promoción buenísima por este mes de las madres tengo 100 dólares off en labios así que contárteme y también voy a tener promoción para el día de los padres con el botox con la toxina motulínica para los papás que tengan arruguitas líneas de presión vamos a tener el botox en promoción todo el mes del día de los padres y este mes del día de las madres tengo todos los servicios de ácido hialurónico con 100 dólares off así que cualquier relleno social cualquier relleno de cómulo relleno de oteros todos lo que necesiten no puedo parar llegó el cubano llegó el rey de las babies ay mi madre vaya ay entonces que coge la suave esto si esta loco como debe estar Pancho ahora ay los cubanos son los máximos por eso es que me encantan coge la suave pero coge la Pancho esta triste yo esta contente que es mira eso no hay carne ahí ay y yo pasando hambre nos vamos diez minutos y toda la cadera quedé cinco nada es que siento que si no la hago ni reírse puedo declarar que me puedo reír lo que más hago es el día reírme esta es la más hijueputa pero la mejor ay papá pero tambien tengo labios tengo tremenda nariz y tengo los ojos grandes no lo han visto tambien tengo buenas tetas van a hablar de los labios hablen de otra cosa vamos cambiemos tema pasos estoy tan cansada hola mi amor gracias gracias tratamos de que todo este bueno noventa sesenta revienta gracias gracias mi amor clara te voy a estar respondiendo nada más que llegar a la casa y tenga una agenda concretamos con todos con todos ustedes ahí va allá va ay Dios mío en serio Pedro Pedro persigue este culo yo con eso yo con eso como anduviera atrás de mí yo con eso me llego siempre atrás de mí a nadie yo con eso ay coño ay coño oye esta tabla dura esta no se calla que esa ajá me dice cuanto hiciste hoy bueno hasta hoy he gastado tres millas puntos sesenta y seis sesenta y cinco minutos novecientos kilocalorías coño pediste duro bueno si no le doy obvio y es natural nada por eso lo que dan ustedes es ánimo tú me tienes que es entusiasmo yo te veo a ti me motivo claro tú eres un duro Pedro tírate un verso un verso un chiste algo como que no si se sabe te digo adiós si acaso te quiero todavía no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti no sé si teme mucho no sé si teme poco pero sí sé que nunca volveré a amar así me queda tu sonrisa que la vaina y me recuerdo y el corazón me dice que no te olvides pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo mi más hermoso sueño muere dentro de mí te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti qué éxito más vale la verdad de un desengaño que la cruel mentira de una felicidencia no joda mami tú lo sabes de verdad i love you too voy para mi máquina cogerla suave pero cogerla coge pedro es tan cómico pedro es tan cómico ay aquí esto en el gimnasio es una comunidad como siempre venimos a la misma hora nos conocemos todos quisiera ser mi estrella donoso tan bello gracias gracias uff 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 Y yo créeme, y alguien es jubilado, esto me hace. Hola, soy de Ecuador, de la ciudad de Machala, provincia del Oro, bendiciones. David Romero, saludo a todas las personas que me están viendo de la provincia del Oro. Bendiciones. Uff, este live está tan bueno que no me puedo ir. Ya, nos vamos. A ver, la queda así. Caro. Ay, yo lavo el carro y era. Ay, yo voy a mirar y se ríe. La gente dirá, ¿Claro está loca? Bendiciones a todas las personas de República Dominicana que nos están viendo, gracias. ¿De dónde que tú eres, ma? República Dominicana. República Dominicana. Cuba. Cuba. Oh, Cuba, Cuba. Me preguntaron aquí. Este es parte, mamá. Sí, se calientan, me dicen cosas lindas. Yo no sé. Inspiramos muchas cosas aquí. Pero bueno, me estoy tratando. ¿Qué interactuas? Hola, mi amor. Yo personalmente hago blanqueamientos dentales, pero cosmetólogos, ¿ok? No hago limpiezas profundas. Solo blanquear. Estoy en Tampa, mi vida. Hola, mi amor. Tampa, Tampa, Tampa. Me pueden contactar por Instagram, Gentil Rincón Estudio. Saludos a las personas de California. ¡Go! Y si veo algo que esté bueno, también me lo saboreo. ¡Veí conmigo! ¿Me diste like? ¿Me diste like? Ahí. ¡Dura! Tengo 5.000 likes. Tengo 400 personas viejas. Tengo 400 personas viejas. ¡Uf! ¡Yo! ¿Qué, hola? Yo, ¿tú no me has llamado? Sí, ¿qué, amor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te llamé al teléfono? Es viernes, ¿no me dijiste que yo iba a entrenar? Sí, mami. Pero yo te llamé, a ver si venga de verdad. Mira, saluda a la gente de TikTok y dale a tu página. Yo, ¿qué haces? Es el joey Fever. Hola, me want some training. ¡Perdonen el filtro! ¡Ay, mía, pero no! ¡Ah, séren! Déjame, quítate el filtro. A ver. Ahora. Dímelo, dímelo. Soy el joey Fever. Si quiere entrenar. Entrenador y bien cabrón. ¡Hola! Yo soy estudio. ¡Hey, mami! Joey Fever 86. Me consiga ahí, me digan y ya tú sabes, es más duro. Yo, ¿usted es el viernes? ¿Viernes, sí? ¿Seguro? Entonces, yo voy a estar aquí seguro. ¿Los viernes? Sí. ¿Dale? Seguro, seguro. ¿Sí, seguro? ¿Tú fuiste aquí a la... No, sí, pero yo no sabía si yo iba a venir, ni nada. ¿Y yo estaba aquí? Te llamé como tres veces. Los viernes, los viernes. Mira este papi. ¡Mi amor! Mira, mi amor. Mira, me quitaste el perro. ¡Uuuh! Dale, sigue. Dale, nos vemos. Mira, viene de verdad. Sí, sí, sí. Bye. Bye, mi vida. Bye. Bye. ¡Vos, no te veas! ¡Ahí, ahí, 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 mamá! ¿Me dejaron? ¿Me dejaron? Me dejaron botar. Bueno, mi gente, vieron al entrenador. Yo lo tengo los viernes, bastante bueno y eficaz. Para entrenar, lo cogí los viernes, para entrenar al pierno mejor. Saliendo de ching. Mi papá. ¡Ay! ¡Muevelo! A ella le gusta la abérica conmigo. ¡Ahí, cuba! ¡Caliente! ¡Ahí, cuba! ¡Ahí, cuba! ¡Ahí, cuba! ¡El cito está prendido! ¡Ahí, cuba! ¡A la cubana tan dura! ¡Vamos! ¡Viva las cubanas! ¡Esta alegría es única! ¡Uf! ¡Es rico! Sí, mi reina, sí te voy a responder todo Pero estaba entrenando, no me he podido salir de aquí Está muy bueno este país Sí, mi reina, te voy a responder todo Ahorita cuando llegue a la casa y tenga la agenda Vamos a hablar de trabajo, ¿ok? Vamos a ver esto No me voy a quitar el filtro Ok, estamos todos sudados Soy de la República Dominicana Voy a manejar Capaz se me va a pagar el aire A ver si llego a la casa, me puedo hacer un tabaco Y seguir aquí con ustedes Así les puedo mostrar el estudio A las personas nuevas que me están viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video